Sin embargo, cuando vamos haciendo la pirámide, el porcentaje de mujeres va bajando hasta llegar al mes del 8,2% de mujeres. La cosa para la administración. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde están si están listos perdidos? Lo va a estar difícil a la hora de defender la paridad. Porque no hay muchos argumentos, pero si hay uno que tiene tantas datos que lo corrobora, que no hay otro que lo he guardado. Buenos días, público asistente y voluntario. Mi nombre es José y mi equipo está a favor de la paridad en los consejos de administración y en general en el ámbito privado y público. Les presento mi tiempo. Mi compañero Simón será el primer refotador. Le hablará de la paridad como herramienta para llegar al guardado, de la desigualdad y forma de brecha salarial, de los datos de paro femenino y del trabajo doméstico femenino. Alfredo Simón será el segundo refotador y le hablará de las mujeres en el mundo de la política y de la desigualización y corporalización de las mujeres a lo largo de la historia. Y mi compañera Victoria concluirá en eso y verá en todos los momentos presentados. Según el artículo 14 de la Constitución Española, los españoles son iguales, los españoles son iguales entre la ley, si es que pueda desaparecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vamos a ser conscientes de que una cosa es la igualdad jurídica y otra cosa es la igualdad real. La desigualdad se muestra tan engañosa que pareciera, tan parecida y por eso se le llama al techo de cristal. Y es que aunque las mujeres suponen que el 45% de la fuerza laboral no ocupan ni cada cuatro de altos cargos, según el estudio que ha realizado la compañía especializada en la gestión del código de la ley.